La situación en Avdiv cae empeorado significativamente para el ejército ucraniano. Los recursos analíticos militares que trabajan en interés de las Fuerzas Armadas de Ucrania informan de un avance de las tropas de Rusia hacia el sur de la ciudad. Si quieres saber más sobre este conflicto geopolítico, continúa viendo este vídeo. Pero antes de comenzar, le informamos que debido a restricciones impuestas por YouTube a este canal, hemos tomado la decisión de mudarnos definitivamente a nuestro nuevo canal, arroba Geopolítica Pura. Por lo que los invitamos a seguirnos en nuestra nueva comunidad, en la que además de los temas que brindamos, estaremos ofreciendo otras temáticas de importancia geopolítica. Estaremos realizando algunas publicaciones por este canal con el fin de informar a toda nuestra comunidad sobre nuestro traslado, pero pronto dejaremos de publicar por esta vía y solo lo haremos a través del nuevo canal. Por lo que, si deseas continuar recibiendo nuestro contenido y seguir formando parte de nuestra gran comunidad, no olvides suscribirte a arroba Geopolítica Pura. Aprovechando las condiciones meteorológicas, las unidades rusas llevaron a cabo un ataque en la zona de Tsarhand y al sur de la aldea de Kamenka. Mientras que la situación cerca de Kamenka sigue bajo el control de las formaciones ucranianas, en el sur de Abdivka la situación se ha salido de control para las Fuerzas Armadas de Ucrania. Las tropas rusas continúan las operaciones de asalto en la parte sur de la ciudad, en la zona de Perbomaizki, Estepogoye, al sur y suroeste de las instalaciones de tratamiento, en la estación Ibuzka-2 y en la zona de la estación Dubrava. Y están llevando a cabo con éxito operaciones de asalto en la estación de Dubrava y en la zona de la parada ferroviaria del kilómetro 450 en dirección a la calle Sobornaya. Las tropas de Rusia superaron con éxito las defensas en la Casa del Tsar y entraron en la ciudad por la calle Sobornaya. Se observa que están tratando de afianzarse en esta zona y las Fuerzas Armadas de Ucrania no pueden ignorar ni restar importancia a esta situación, reconociendo el fracaso de su defensa. Los ucranianos en esta zona necesitan urgentemente refuerzos, sobre todo teniendo en cuenta que los militantes de la Centésima Décima Brigada de Infantería Mecanizada de Rusia han agotado sus recursos y necesitan rotación, pero esto es imposible de llevar a cabo. El avance de las Fuerzas Armadas rusas también es reconocido por varios analistas militares ucranianos, los que informan que los rusos están teniendo éxito en el sur de la ciudad. Avanzan cerca del ferrocarril en dirección a la Casa Real. En la estación de Dubrava, las tropas rusas avanzaron desde el área de la estación de Vinogradniki en un área de hasta 450 metros de ancho hasta una profundidad de 140 metros. Los recursos ucranianos también informan que los rusos tuvieron éxitos tácticos, hasta 150 metros de avance, en Perbomaizkí y Estepovi. Los ataques aéreos se producen en un momento en que las tensiones en Medio Oriente siguen en aumento, con crisis que salpican a varios países. Otros grupos apoyados por Irán en Irak y Siria han atacado objetivos militares estadounidenses. 27 ataques en las zonas de Novoqal y Novoe, Novovazmutovka, Abdeevka y otros 17 ataques cerca a Perbomaizkoshe y Nevelfkoshe. Los expertos creen que la etapa actual es el verdadero comienzo de la batalla por Abdeevka, que durante mucho tiempo ha estado bajo el control de las Fuerzas Armadas de Ucrania. Gracias por ver el video.